Hola amigos, en este día vamos a preparar un rico bistec encebollado. Para empezar tenemos nuestro medio kilo de carne para bistec, cebollita, tomate, el ají escabeche, la crema de ají escabeche, ajos picaditos, una cucharada, culantro picado, sal al gusto y nuestro fondo de pollo o de res. Para condimentar tengo media cucharadita de pimienta, media cucharadita de comino y sazonador al gusto. Para realzar el sabor de nuestra carne, media rajita de limón. Y también nuestro siyao, un buen vinagre, si es mejor, vinagre tinto, un aceite y empezamos. Vamos a empezar a sazonar nuestros bistec con un poquito de comino, pimienta, todos nuestros bistec, sal sonador, un poco de sal, de ajos, siyao, vinagre. Voy a hacer al mes claremos un poco. Vamos a hacer un poco de agua. Vamos a hacer un poco de agua en las minas. Paramos y vamos a hacer un poco de agua en las minas. Ahora empezamos a freír. Pasamos a freír el bistec que hemos sazonado. Vamos a agregar aceite. Vamos a agregar el bistec. Vamos a agregar un poco de espacio para que estén bien. Vamos a agregar el bistecito. Vamos a dorar un poco la carne. Es una breve cocción. Un poco de fuego. Vamos a cerrar un poquito nuestro sartén para evitar ensuciar nuestra cocina. Continuamos. Vamos a voltear nuestra carne. Tapamos y regresamos. Hasta terminar de freír todos nuestros bistecs. Continuamos amigos. En este punto ya estoy acabando de freír los últimos bistecs. Los sacamos. Y en este saldito, en este fondo que quedó, vamos a agregar las cebollitas. Las cebollas. Y las cebollas. Vamos a pasar un poco más el fuego. Vamos a incorporar los sabores. Mezclando bien. Agreguemos lo que me quedó del ajo. La cucharada de crema de Boy LungaMac. Vamos a incorporar los sabores, mezclando bien. bueno amigos acá en este punto vamos a agregar los tomates los tomatitos mezclando siempre el ají escabeche picadito mezclamos mezclamos bien vamos a agregar el fondo de pollo para que no queden jugosos y nuestros bistecs tengo un aproximado de 6 bistecs los tomates son pequeños para mis niños vamos a agregar el caldito de la carne vamos a probar la sal excelente amigos vamos a tapar y vamos a esperar unos 3 minutitos y regresamos regresamos amigos pasados los 3 minutos ya nuestra carne está bien cocida y nuestros vegetales vamos a agregar nuestro culantito para dar un sabor el culantro vamos a agregarlo mezclando bien mezclando bien apagamos nuestro fuego y nuestro toque secreto para realzar el sabor el jugo el jugo de medio limón movemos y está listo para emplatar listo amigos vamos a probar nos quedó bueno vamos a emplatar es así amigos que queda nuestro riquísimo viste encebollado una preparación fácil de preparar y es así amiguitos suscríbanse a mi canal de youtube y de mi página de facebook denme un like cocinando con la popochita y así continuaremos preparando varias variedades de platos hasta luego amigos gracias